Por eso, señor Presidente, obviamente, como lo he hecho públicamente, como se lo he expresado a usted, con el rechazo absoluto, que sé que es el rechazo de todos los colombianos a la barbarie de las FARC, también paralelo a ello, reitero el apoyo al Gobierno Nacional y a usted, señor Presidente, en esa cruzada por la paz.